hola qué tal bienvenidos a agenda presidencial soy katia gutiérrez y estaré acompañándoles por un recorrido en las diferentes actividades de nuestro señor presidente de la república luis abinader el presidente luis abinader encabezó el inicio de la cosecha de arroz de 2021 en cotuí donde destacó que para finales de este año se proyecta alcanzar 7.6 millones de quintales una de las apuestas más decididas que estamos desarrollando desde el gobierno como bien saben todos los presentes en la producción agrícola nacional y si bien los datos de esta producción agrícola nacional junto al sector construcción junto al sector industria junto al sector zona franca sólo que están empujando la recuperación económica de nuestro país quiero decir una frase que el doctor balaguer dijo cuando decía y al mencionar las lluvias el mejor ministro de agricultura era la lluvia aquí lo recuerdan algunos señores a mil carromeros de río y es cierto que ayuda pero el mismo doctor balaguer hay que decir hay que admitir que también construyó muchas infraestructuras en términos de presas y para riego y también se han continuado con los otros gobiernos pero yo quiero además de eso decirle que además de la lluvia el financiamiento es fundamental también para mejorar y aumentar la producción agrícola y en el sector arrocero tenemos una de las mejores retornos en términos de financiamiento con una tasa de incobrables que es mínimo por lo tanto cualquier financiamiento también en todo el sector productivo pero también en el arrocero va a ayudar bastante y lo hemos hecho y va a ser y lo vamos a aumentar todo el financiamiento a todo el sector agropecuario nacional para finales de este año de cosecha esperamos alcanzar los 7.6 millones de quintales lo que significaría amigos y amigas un aumento significativo respecto de lo conseguido en el pasado año el año de la pandemia que supuso unos 6.8 millones de quintales recolectados en la primavera de ese año para la cosecha de atoño de este mismo año esperamos superar el más de 700 mil quintales la cosecha del mismo periodo del año anterior que llegó a los 5.2 millones de quintales para alcanzar los 5.9 millones de quintales recorridos en el 2021 abinader resaltó que este año el país ha logrado un 20 por ciento más de rendimiento del cereal por tarea respecto al anterior periodo de producción agrícola el presidente luis abinader viajó a santiago la vega y españa durante este fin de semana el presidente luis abinader participó en la inauguración de la nueva sede corporativa de la asociación cibao de ahorros y préstamos a cat con una inversión de 1.600 millones donde destacó que esta obra certifica la confianza de tantos sectores económicos en el futuro de la economía dominicana muchas gracias a todos por acudir a la inauguración de esta nueva sede de la asociación cibao de ahorros y préstamos gracias enhorabuena a los responsables del proyecto ya que con esta nueva sede no sólo inauguramos una nueva etapa de esta institución sino que también certificamos la confianza de tantos actores económicos en el futuro de la economía dominicana o saben desde hace meses estamos empujando desde el gobierno para crear el mejor clima posible de negocios e inversión escuchen bien el mejor clima posible de negocios e inversión lo estamos logrando todos los planes que hemos puesto en marcha están dirigidos a un único objetivo crear empleo y hacer de nuestro país un país de oportunidades y en actos como éste nos reafirmamos estamos en el camino adecuado y que compartimos un mismo objetivo con la sociedad dominicana el año 2020 fue muy duro pero el 2021 está siendo ya el inicio de una rápida recuperación y una recuperación profunda que nos permitirá avanzar en todos los campos con una aceleración nunca vista antes en la república dominicana las bases que estamos sentando ahora serán los mejores pilares para sostener un porvenir menor y esto mismo han hecho ustedes en la asociación silvao de ahorros y préstamos que con una sede como esta que hoy visitamos han sembrado las mejores condiciones para seguir desarrollándose con éxito este es un aporte importante al desarrollo arquitectónico y urbano de la ciudad de santiago con una edificación de vanguardia diseñada en base a conceptos de la arquitectura sostenible la accesibilidad y el criterio inclusivo enhorabuena felicidades y gracias a todos los que lo han hecho posible resaltó que la acate fue creada en 1962 en el seno de la asociación para el desarrollo de santiago y durante casi 59 años se ha destacado por apoyar a través del crédito el desarrollo urbano de una de las ciudades más importantes del país el presidente de la junta de directores de la cata agradeció la presencia del presidente abinader y destacó que la construcción de esta obra es una expresión de confianza en el futuro de la economía nacional informó que la obra se ejecutó con una inversión de 1.600 millones de pesos y aunque la incidencia de la pandemia supuso algunos retrasos gracias al esfuerzo y determinación del equipo de trabajo pudieron continuar y concluir con éxito el presidente luisa abinader afirmó que la salud dominicana está cambiando radicalmente hacia un sistema de alta calidad accesible universal y homologable al de cualquier país del mundo desarrollado al encabezar el acto de inauguración de 106 nuevas habitaciones para atención médica en el hospital metropolitano de santiago el mandatario indicó que desde su llegada al gobierno ha tenido como principal objetivo luchar y contener la pandemia como todos ustedes saben desde que llegamos al gobierno hemos tenido como principal objetivo luchar y contener la pandemia y para esta lucha el sistema de salud ha sido una pieza clave y cuando hablo del sistema de salud lo hablo del sistema de salud público y el sistema de salud privado y esto nos reafirma una vez más que la mejor inversión que podemos hacer como país es tener un sistema de salud de primer nivel para todos y todas es nuestro mejor seguro es nuestra mayor garantía y en ese empeño estamos trabajando día a día y en las reformas estructurales que ya estamos acometiendo en el sector que tenemos que sumar la importante inversión que estamos realizando en su red hospitalaria sabemos que no podemos tener un sistema de salud con infraestructuras obsoletas o que carecen de un mínimo de comodidad para sus pacientes por eso estamos acometiendo reformas en más de 70 centros en todo el país incluido pero desde el sector privado apoyándolo en este hospital metropolitano de santiago en este homes el presidente luisa binader realizó un encuentro con la junta de vecinos de santo domingo norte en la continuación de sus encuentros con juntas de vecinos de distintas comunidades el presidente luisa binader escuchó los comunitarios representantes de juntas de vecinos de santo domingo norte quienes les expusieron las principales necesidades de sus sectores al escucharlos junto a funcionarios de distintas dependencias incluyendo el jefe de la policía nacional el mandatario le prometió solucionarlas en orden de prioridad durante el encuentro que también contó con la presencia de la vicepresidenta raquel peña los comunitarios de los diferentes sectores valoraron que el mandatario se reúna con los miembros de las juntas de vecinos de distintas zonas del país y le busque solución a sus problemas el gobierno se comprometió a que este municipio se ampliará luego de algunos estudios las rutas de la oficina de servicios de autobuses 11 y creará una comisión de ética a fin de depurar a los miembros de la policía nacional y se extenderá el servicio de cámaras del 911 al dar la bienvenida a los comunitarios el director general de operaciones de la presidencia anívar beliar responsable de organizar estos encuentros destacó que el presidente abinader con los mismos pone el oído en el corazón del pueblo para así buscar soluciones a los diferentes problemas que afectan las comunidades el mandatario agradeció a los perremeistas y los invitó a que lo acompañen a construir un mejor país en un encuentro con la dirección del prm el presidente luis abinader afirmó que lo que ha hecho el nuevo gobierno en sus primeros ocho meses ha sido trabajar trabajar y trabajar para avanzar hacia la recuperación económica asegurar la vida de los ciudadanos proteger a la población y garantizar todo lo necesario para superar la crisis y también proclamó que su administración seguirá trabajando sin descanso para cumplir de forma efectiva con los objetivos trazados en el plan de gobierno y con los compromisos asumidos por la militancia del partido revolucionario moderno y la sociedad en general abinader hizo el señalamiento al pronunciar el discurso central en un encuentro con la dirección del prm para conmemorar lo que definió como el primer año del inicio del cambio coincidiendo con la apertura oficial de la campaña electoral del año 2020 a referirse al turismo que definió como el sector más golpeado por la pandemia indicó que gracias a los innovadores planes que ha establecido el gabinete y el ministerio de turismo han salido a flote en su intervención frente a la dirección política de su partido abinader dedicó un capítulo especial a enumerar algunos logros especiales en el ámbito de la economía y las finanzas indicando que en medio de las dificultades generadas por la crisis sanitaria el país tiene actualmente el doble de las reservas monetarias y una tasa de cambio estable el mandatario entregó más de medio millón de tabletas para estudiantes de educación primaria el presidente luis abinader encabezó la entrega de más de medio millón de dispositivos tecnológicos que han llegado al país para ser usados por estudiantes en las escuelas públicas de nivel primaria al iniciar estas entregas el mandatario expresó que la firme voluntad del gobierno que preside cabina hacia la transformación del país al que desea convertir en una nación con igualdad de oportunidades para todos y todas la visión más elevada del gobierno que preside es el diseño de las políticas públicas la toma de decisiones y la implementación de las acciones necesarias para cerrar las brechas sociales y garantizar oportunidades de superación para todos y todas nuestras ciudadanas esta puerta por la justicia social y la inclusión tiene una expresión muy especial en el campo de la educación en primer lugar porque es la educación una formidable vía para impulsar el desarrollo del país y en segundo lugar porque está dirigida a nuestro capital más preciado a nuestros niños a nuestras niñas a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes por eso les quiero confesar que estoy muy orgulloso que estoy muy contento de estar presidiendo un acto como este porque este acto amigos y amigas es mucho más que la simple entrega de unos dispositivos tecnológicos al sistema y de trabajo educativo este acto supone un salto digital sin precedente sin precedente y que ha sido tan retrasado en nuestro país y en un sector de tanto futuro y presente y decisión para el desarrollo nacional como es el sector educativo además hoy honramos la palabra dada al pueblo dominicano y a la comunidad educativa les dijimos cuando tomamos el gobierno que todos los niños y niñas de nuestro país que utilizarán medios tecnológicos para cursar la educación a distancia y una educación de calidad e inclusiva tendrían de su lado a un gobierno que le asistiría y facilitaría todos los medios necesarios y les quiero decir que cuando hacíamos ese discurso Roberto me decía cámbiale esto ponle esto porque la verdad que estábamos preocupados él y yo por cumplir y hoy cumplimos Roberto y aquí están señores y señoras los medios tecnológicos y nuestra palabra dada y cumplida nuestro compromiso cumplido hoy recibimos y entregamos 537.432 tabletas lo que representa el 67% del total comprometido con sus 800.000 tabletas en este punto quiero agradecer el trabajo del PNUD y del Ministerio de Educación por trabajar todo con código seguir este difícil aprendido al PNUD y en la figura de su representante Inga Matila le quiero expresar mi más sincero agradecimiento por haber trabajado sin descanso desde el primer día desde cada minuto uno para ayudarnos a cumplir con esta ambiciosa meta y también en muchas otras áreas del sector educativo además como ha destacado ella misma y su intervención la compra centralizada a través de la central de compras de las Naciones Unidas nos ha permitido a ojos a las arcas del Estado Dominicano por valor de 18 millones de dólares y ese es el signo ese es el signo de este gobierno la transparencia, la honestidad y la ética y con eso nosotros lo vamos a hacer hasta el último día de nuestra administración Muchas gracias Inga, todo el equipo del PNUD muchas gracias de corazón Amigas y amigos la inversión que hoy estamos realizando en nuestro sistema educativo en nuestros niños y niñas para garantizarles acceso a la educación de calidad es la más sostenible de todas y es la mejor siembra que puede tener nuestra Nación aquí hay calidad del gasto público y consciente de la importancia y el valor de la inversión en nuestros jóvenes generaciones en nuestras jóvenes generaciones nuestro gobierno decidió iniciar un proceso sostenido para el cierre de una vez y por todas de la brecha del acceso a la tecnología moderna por parte de nuestros estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema de educación preuniversitario somos conscientes de que al disponer de un dispositivo tecnológico y lograr conectividad va a facilitar al estudiantado dominicano el acceso ilimitado a la información que la humanidad genera diario a los avances de la ciencia y la tecnología y a los nuevos paradigmas y los cambios dramáticos que vive el mundo como dijo Inca lo que íbamos a avanzar en temas tecnológicos y de las redes en 5 años debido a la pandemia lo hemos hecho en un año por eso hoy un dispositivo tecnológico es casi indispensable y tiene que ser usado responsablemente y orientado porque constituye también una poderosa arma para buscar, para socializar, para compartir informaciones y para aprender día a día sin limitaciones ni fronteras los 500.000 dispositivos de los que hoy dispone el Ministerio de Educación para nuestros estudiantes de nivel primario expresan la firme voluntad del gobierno que presido de caminar hacia la transformación del país al que deseamos convertir en una nación con igualdad de oportunidades para todos y para todas pero también en la base tecnológica nosotros hemos iniciado y somos el segundo país de Latinoamérica que iniciamos un proceso de licitación para el 5G para también avanzar a los niveles más a los mayores niveles de tecnología y de comunicación y de rapidez que nos va a llevar productividad y competitividad desde la industria al comercio y especialmente también en la educación y este es sólo el comienzo porque no vamos a detenernos no vamos a detenernos no vamos a detenernos hasta lograr que todos nuestros estudiantes dispongan de su equipo porque recuerden que estamos hablando del nivel primario pero van a disponer todos de su equipo en el nivel que estudien en un lugar donde se encuentran pero además los estudiantes también prouniversitarios del sector privado venimos también con planes innovadores para que puedan adquirir con financiamiento parte también de sus equipos financiamiento muy blandos para que aquellos del sector educativo privado de menor capacidad económica tengan también las mismas oportunidades señoras y señores hemos entrado en una crisis en el gobierno una crisis cuando entramos al gobierno con una gran pandemia y con su consecuente crisis económica por eso el modelo educativo que impulsamos en la República Dominicana se ha encontrado con estos grandes obstáculos por la pandemia pero también por crisis que venían por muchos años por falta de acción o por acciones fracasadas y esos grandes obstáculos que hemos encontrado han producido todavía que hay que existan profundamente sociales que acusan nuestra nación y entre ellos para la aplicación de este sistema tecnológico estamos conscientes de que tenemos problemas con la energía eléctrica con el agua con la conectividad y obviamente la tecnología pero estamos enfrentando con determinación cada uno de esos obstáculos y estamos seguros de que con un trabajo y amor a nuestro pueblo los vamos a superar y es bueno que sepan que en estos últimos meses hemos tenido el de los mayores niveles o el mayor nivel de los últimos años de garantía del sector eléctrico para que combinado con educación en cada hogar dominicano puedan dar las clases de la manera más coherente y menos interrumpida la asma labor que lleva a cabo la presente gestión del Ministerio de Educación y el encomiable esfuerzo que ha desplegado para garantizar la educación para todos aun en el contexto de la terrible pandemia que nos azota se encuentra en la recepción de estos medio millón de dispositivos tecnológicos para estudiantes de primaria encuentra ahora un nuevo impulso a un sistema educativo de calidad inclusivo y competitivo este es solo el inicio de un cambio más profundo un cambio que digitalice nuestra nación y la haga competitiva en una era global nuestro principal activo en el mundo será nuestro talento nuestra creatividad es decir, nuestro capital humano eso es lo que nos va a dar el camino hacia el desarrollo y por eso este año y esta inversión es una inversión en nuestra gente en nuestro capital humano en el futuro es una inversión de esperanza queridos estudiantes queridos maestros y maestras queridos padres y madres de la familia les invito a sacar el mejor provecho de este gran esfuerzo que con tanto amor hace su gobierno y hace el Ministerio de Educación a favor de ustedes que es lo mismo que decir a favor del presente y a favor del porvenir de nuestra patria que Dios bendiga a nuestros estudiantes que Dios bendiga a todo el sistema de educación que ha trabajado tan largo a todo el minero que ha hecho un esfuerzo extraordinario para en la peor de las circunstancias que va la educación a la República Dominicana y que Dios bendiga a todos nuestros jóvenes estudiantes a todos nuestros niños y adolescentes a sus familias muchas gracias a todos en el acto en el acto portando sus uniformes y visiblemente emocionados en representación de los estudiantes del nivel primario diez niños recibieron sus tabletas de manos del presidente de su lado el ministro de educación recalcó que uno de los componentes fundamentales de la educación inclusiva que promueve su gestión frente al minero es la digitalización un propósito por el que se despliega un gran esfuerzo económico docente técnico y humano señor Cura Casillas gobernadora de San Cristóbal honorable señora Inca Matida representante y presidente del programa de la Nación de Subida para el Desarrollo señores viceministros de educación directores generales señor director de este almacén no lo veo por aquí gracias director ejecutivo mariano de este almacén director operativo lebrón de este almacén director operativo lebrón de este almacén y a todos los trabajadores de esta institución con muchísimas gracias por este almacén señores representantes de la mesa de medudía señor Lansen, señor Antón, señor Benito muchas gracias por estar aquí otra vez acompañándonos, ayudándonos, observándonos señor director regional de educación señor representante de la Asenación Dominicana profesores Juan Núñez queridos amigos y amigas señores de la prensa el aprovechamiento inteligente de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos es una positiva práctica cuyos beneficios ya nadie osa discutir los recursos tecnológicos pueden ser eficaces aviados de los aprendizajes de nuestros estudiantes en todos los niveles y modalidades del sistema de educación preuniversitario las modernas tecnologías posibilitan facilitan acercan y hacen más agradables las metodologías y las estrategias educativas en todos los niveles y modalidades de la educación hoy cuando el mundo tiene la internet su vehículo más veloz más robusto y más potente para transmitir y difundir el conocimiento y la información que se produce a raudales en la humanidad no se puede concebir las transformaciones educacionales sin su debido aprovechamiento las tecnologías de la información y la comunicación son las mejores aliadas para el cierre de las brechas educacionales para el acceso limitado a los datos e informaciones que mueven al mundo y para la construcción del conocimiento de forma libre plural, abierta, inclusiva y crítica por décadas el estado dominicano ha intentado llevar las tecnologías de la información y la comunicación a las escuelas dominicanas como una forma de estrechar la brecha digital y ofrecer las mismas oportunidades de desarrollo a aquellos estudiantes de las zonas marginadas y de las familias más pobres del país que la de aquellos estudiantes de los entratos sociales más desarrollados y de los grandes centros urbanos esta tarea se inició con la instalación de laboratorios de computadoras en las escuelas llegando a menos del 10% de cobertura en los planteles escolares a finales de 2016 y principios del año 2017 una nueva promesa del estado dominicano vendió la ilusión de establecer el modelo uno a uno es decir que el ministerio de educación entregaría un dispositivo por estudiante y un dispositivo por profesor llegamos a 2020 sin embargo y a la fecha de asumir el gobierno el presidente Luisa Binader se había entregado dispositivos a 368 mil estudiantes para una cobertura de apenas 16% en más de tres años 16% en más de tres años en cuanto a la dotación de dispositivos a la población del personal docente de todos los niveles y modalidades los programas que antecedieron a la presente gestión solo alcanzaron a entregar datos al 36% de los profesores mientras que en tan solo 60 días hemos alcanzado a cubrir el 65% de los estudiantes por lo que ya en la República Dominicana cada profesor cuenta con un dispositivo tecnológico como herramienta de apoyo a su labor docente y como instrumento facilitador de su propio desarrollo profesional con el volumen de 537 mil 432 tabletas que hoy recibimos de un total de 800 mil dispositivos que han sido adquiridos para la educación primaria sumado a un total de 121 mil que ya fueron distribuidos en la región de la educación número 8 con sede en Santiago de los Caballeros estaríamos logrando entregar un dispositivo por estudiante ya al 34% restante en solo 7 meses de región gubernamental la invención de los dispositivos que hoy recibimos asciende a 5 mil 559 millones 522 mil 338 pesos dominicanos esto significa que estos son parte de los 800 mil dispositivos que alcanzan una inversión de 8 mil 282 millones 618 mil 895 pesos con 12 centavos por decisión de un gobierno comprometido con el cierre de brechas y con la inclusión esta adquisición ha sido parte del convenio con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que ha permitido adquirirlos bajo el sistema de las Naciones Unidas considerado hoy uno de los más transparentes y eficientes del mundo son equipos de marca de calidad con unas características que han superado las expectativas en un momento de pandemia en donde la crisis del COVID-19 ha causado estragos en la economía mundial matizado por la acasés de las piezas para la manufactura este es el paso del discurso a los hechos es una voluntad política apoyada a la visión de un modelo educativo que aspira a formar ciudadanos probables listos para insertarse en la sociedad del conocimiento en la sociedad del siglo XXI la descripción la descripción de esta primera entrega se resume lo siguiendo 200 mil 290 mil tabletas marca Samsung Galaxy modelo A7 de 10.4 pulgadas con cubierta protectora contra golpes protectores de pantalla de cristal templado lápices con cuerdas unidas a la cubierta y con auriculares también están provistas de wifi y de ranura para tarjeta sin 4G de cuarta generación para la conectividad de internet 30 mil unidades de tabletas de marca Lenovo M10 que tiene 10 pulgadas de pantalla cubierta protectora contra golpes protectores de pantalla de cristal lápices con cuerdas unidas a la cubierta y auriculares también están provistas de wifi y de ranura para tarjeta sin 3G de tercera generación también para la conectividad para internet y asimismo 217 mil 432 unidades de tabletas Alcatel Aquaman de 10 pulgadas también con cubierta protectores con protectores de pantalla de cristal con lápices y cuerdas unidas para cubierta y auriculares y provistas también para ser conectadas a internet señoras y señores estas tabletas alcanzan la cantidad de 537 mil 432 señor presidente amigos y amigos por mucho tiempo en nuestro país se imperó la confusión entre disponer de un dispositivo tecnológico en la escuela y aprovechar desde las escuelas las tecnologías como facilitadoras de los procesos de educación cosas que son significativamente distintas hay una larga distancia entre disponer de un computador y facilitar los aprendizajes a partir de contenidos inteligentes que deriven en el fomento de competencias trascendentes aprovechando la herramienta de ese computador como un medio y no como un fin conscientes de que no basta comprover a los estudiantes y profesores de un dispositivo tecnológico para producir los cambios a los que apila nuestra sociedad las unidades que hoy recibimos y que comenzamos a entregar inmediatamente e iniciamos su preparación para la distribución estarán provistas de aplicativos y contenidos que apoyan cada una de las asignaturas o áreas de conocimiento del currículum entre estos cuadernillos en formato PDF y las cátedras ciudadanas que constituyen un componente extracurricular complementario del currículum simplificado que en estos momentos estamos aplicando en el plan de educación para todos preservando la salud es decir todos los estudiantes de la educación primaria van a tener en su tableta los cuadernillos los contenidos de las asignaturas pero también van a tener las cátedras ciudadanas y saben que y saben que van a tener grabado en sus tabletas el hilo nacional dominicano completo van a tener grabado el hilo a Duarte a Sánchez a Amelia y a la bandera nacional porque como hemos dicho siempre y hemos precisado lo de que todos los dominicanos y dominicanas cantemos completo el hilo nacional no es una sanción es una aspiración un sueño y un hermoso propósito la política de digitalización inclusiva de la educación que lleva a cabo el gobierno del presidente Luis Abinader obedece al propósito de cerrar la brecha tecnológica en nuestros estudiantes y a la vez potenciar sus capacidades de aprendizaje facilitándoles el amplio acceso a datos e informaciones a la ciencia a la cultura y al arte de toda la humanidad ayudándoles a convertirse en ciudadanos del mundo es un esfuerzo por reafirmar nuestra dominicanidad y nuestra identidad nacional también se han precargado todos los símbolos patrios para que nuestros estudiantes puedan hacer esa construcción permanente de identidad que nos hace ser parecidos a todo el mundo pero únicos en esta realidad global señoras y señores estos son hechos que expresan el compromiso de la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader con una educación de caridad para todos los estudiantes de nuestra querida República Dominicana enhorabuena muchas gracias a todos en el evento acompañaron al presidente Abinader la directora general de ética e integridad gubernamental milagros Ortiz Bosch la obra la obra es la primera de 19 retornos en proyectos de construcción en la autopista duarte tramo la vega santiago con la finalidad de eliminar los pasos ilegales que se han improvisado los cuales han provocado cientos de muertes por accidentes de tránsito en los últimos años es inaceptable 200 muertes en esta carretera eso es inaceptable y nosotros tenemos como estamos organizando en muchas áreas tenemos que organizar también esta y la y muchas otras también vías que también han sido y en cualquier habían dado pasos que en nada ayudan a la organización y a reducir al mínimo los accidentes con una inversión de 92 millones de pesos el retorno operacional a nivel la penda a la altura del kilómetro 136 de la autopista duarte permitirá a los vehículos tanto livianos como del transporte de carga regresar en sentido opuesto proporcionando confort y seguridad de giros hacia la izquierda además incluirá un área de servicios para el usuario un espacio destinado para centros comerciales áreas de mesas techadas baños públicos y parqueos para vehículos livianos y autobuses estos trabajos buscan devolver la condición de primera autopista de la república dominicana por su importancia que tiene la autopista duarte y que debido al descuido de años de abandono se ha presentado a lo largo de toda su trayecto una enorme agrabalización y se constituye más que en una vía de comunicación en una vía altamente peligrosa el presidente abinader aseguró también que no ha cumplido su promesa de terminar la extensión de la UAS en la vega por un problema legal que pretende resolver mediante un proyecto de ley en el congreso tenemos los recursos disponibles pero no hemos podido eh darle los recursos y aquí está dentro de la lista del INE porque está dentro del grupo de obras que yo le he llamado que tienen un nudo legal y que no podemos darle el eh seguir eh dándole las publicaciones porque se han pasado del 25% el cual eh según la ley de compras y contrataciones ya debería de licitarse de nuevo pero sabemos que no son culpa de los contratistas esta situación y les doy la primicia de que hay un proyecto de ley que ya se entregó a la Cámara de Diputados para tratar de solucionar esta situación donde hay ya más de 400 eh escuelas unas 16 eh clínicas hospitales y también eh varias carreteras que están en esa situación de la vega el presidente pasó al municipio de moca donde sostuvo uno de sus acostumbrados encuentros con líderes de juntas de vecinos ahí definimos soluciones muchas de ellas que estaban ya en proceso y en otros casos pues eh la pusimos en en planificación para ya sea el presupuesto del próximo año o alguna de menor monto que se podrían solucionar eso ha sido lo que hemos hecho en el día de hoy de esta manera el presidente concluyó su agenda que inició ayer por la región del Cibao antes de salir hoy del país a las 8 de la noche por el aeropuerto internacional de las Américas rumbo a la cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno en Europa la inseguridad ciudadana no es un problema nuevo es un mal de décadas que crece cada día por la falta de un sistema policial efectivo los gobiernos dominicanos tienen una deuda histórica ya es tiempo de transformar la policía nacional en una institución capaz confiable y ética que proteja y sirva a nuestra gente por esta razón mediante el decreto 211-21 se crea el grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la policía nacional que yo ni me cansaré ni me van a cansar pero estamos preparados y determinados para no parar y concluir esta transformación con éxito cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste para reformar legal institucional operativa y funcionalmente a la policía nacional este es el primer paso hacia nuestra meta una nueva policía nacional más humana y capaz que proteja las vidas y los derechos de los ciudadanos luego de haber agotado una importante agenda en el país el presidente de la república luis abinader se dirigió a madrid españa para participar de la 27ª cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno las cumbres iberoamericanas las cumbres iberoamericanas son el único foro de encuentro concertación y diálogo político de los jefes y jefas de estado y de gobierno de los 22 países de habla hispana y portuguesa de américa latina y europa desde 2014 tiene carácter bienal en 2021 se cumple el 30 aniversario de las cumbres iberoamericanas resultado de una colaboración y un diálogo y un diálogo ininterrumpidos desde su creación en 1991 en guadalajara méxico los 22 países de la región han participado en todas las cumbres iberoamericanas que se han celebrado desde entonces la creación de un sólido espacio de concertación y diálogo político basado en el consenso que lleva 30 años y ha sido fundamental para la región de las cumbres iberoamericanas ha surgido una dinámica colaboración a través de 27 programas e iniciativas de cooperación entre los 22 países en ámbitos como educación superior ciencia y tecnología cultura innovación emprendimiento y transformación digital medio ambiente cohesión social igualdad de género e inclusión de indígenas y afrodescendientes las decisiones de las cumbres benefician a 670 millones de iberoamericanos esta será la primera vez desde que empezó la pandemia del covid-19 que los 22 jefes de estado y de gobierno de iberoamérica se reunirán para articular medidas concretas de recuperación en los ámbitos económico social y medioambiental bajo el lema innovación para el desarrollo sostenible objetivo 2030 iberoamérica frente al reto del coronavirus república dominicana será la sede de la próxima cumbre iberoamericana en 2022 ostentando este año y el año próximo la secretaría pro témpore de la cumbre será la segunda vez que república dominicana reciba la cumbre iberoamericana tras acoger en el año 2002 la decimosegunda cumbre que se celebró en punta cana esto es agenda presidencial y me encuentro en estos momentos con el director de información y prensa de la presidencia de la república el señor daniel garcía archival muchísimas gracias por compartir un espacio de su agenda con nosotros sabemos que el presidente próximamente pues estará haciendo su segundo viaje y en esta ocasión para la vigésima séptima cumbre iberoamericana de jefe de estado y de gobierno así es que gracias por compartir con nosotros bienvenido no hay gracias a ti al canal ser tv por la iniciativa de ponerse alante vamos a decir verdad en lo que tiene que ver con esta cumbre y lo que es la agenda que va a desarrollar el señor presidente de la república tanto en madrid capital de españa como andorra porque el presidente está saliendo el el sábado ya ayer y está llegando hoy domingo a madrid donde va a agotar una agenda prácticamente de dos días desde el mismo momento de la llegadas y el mismo día de llegada el presidente va a tener importantes reuniones con figuras importantes en madrid que va a culminar el lunes en esos días el domingo a la llegada lunes y la mañana del martes el presidente va a tener la oportunidad de reunirse con los expresidentes josé marías nal felipe gonzález y también con el presidente del gobierno español el señor sánchez y son reuniones sumamente importante españa como decimos comúnmente la madre patria pero en europa posiblemente el principal país el principal socio de la república dominicana puesto que y hay muchas inversiones españolas hay una relación histórica con españa hay una gran cantidad de dominicanos residentes en españa españa es la puerta de entrada a europa es decir que desde estas relaciones y este vínculo con españa nos permite entrar por su puerta a europa y expandir esas relaciones con otros países de europa y estamos hablando de una cumbre en la que la república dominicana a pesar de esta pandemia que limita mucho la participación presencial república dominicana estaría recibiendo de guatemala lo que es la secretaría pro tempore de esta de esta cumbre de esta cumbre iberoamericana donde república dominicana donde república dominicana habrá de jugar un papel sumamente importante y el presidente de la república también que por ser el país que recibe esta secretaría general pro tempore pues tenía que venir de manera presencial y y aunque con una delegación muy pequeña el presidente el ministro de relaciones exteriores roberto álvarez la la presidenta del el 6 rd la señora ribeiro pues van a tener la oportunidad de intercambiando solamente con esta figura del ámbito político es presidente y el actual presidente de españa sino también con comerciantes con empresarios e importante con la comunidad dominicana también y porque no con una comisión también del partido revolucionario moderno que tiene una gran presencia y una militancia importante en españa bien en ese sentido también cabe destacar que en esta cumbre iberoamericana pues no estarán de manera presencial y todos los presidentes que participan comúnmente sino que se va a hacer un evento híbrido vamos a decir una parte presencial otra parte va a estar de manera virtual debido a la COVID-19 la verdad es que nos ha tocado adaptarnos y en ese sentido usted como director de información y prensa de la presidencia como se prepararon ustedes para hacer este trabajo de transmisión de proyección y de comunicación de este viaje bueno antes que nada se me pasó informar que uno de los eventos más importantes lo que pasa que no va a ser el domingo sino el lunes es también una audiencia que va a tener el señor presidente de la república con su comitivo oficial ante el rey de españa felipe de borbón y si está prevista esa ese encuentro esa esa reunión en el palacio real y también un evento de mucha de mucha importancia incluso existe la posibilidad de que el rey pues invite tanto al presidente de la república dominicana como el de guatemala a que los acompañen en su viaje a andorra en el avión que va a utilizar su majestad el rey para trasladarse allá que por ser una un evento iberoamericano españa juega un papel muy importante y normal tradicionalmente el rey participa de las sesiones de eta de evento en lo que es la preparación que hemos hecho para que el país conozca de toda la trayectoria de esta cumbre pues como te decía es una comitiva muy reducida hubiéramos querido tener una amplia delegación sobre todo de medios de comunicación de la república dominicana y esto no va a ser posible de manera presencial pero sí virtual algunos medios se han registrado porque la registración es la misma aunque se vaya a ser virtual algunos medios se han registrado nosotros apenas estamos participando como como gobierno con una muy reducida delegación de prensa afortunadamente ser tv va a estar presente eso nos va a permitir que los dominicanos que se quedan en el país pues puedan ver a través de ser tv las actividades de esta cumbre una cumbre en la que además el presidente de la república va a tener una un discurso de aceptación de la secretaria pro tempore y además va a tener en ese discurso la oportunidad de revozar lo que son los planes que tiene la república dominicana en estos dos años que le toca tener la dirección de la cumbre iberoamericana así que dentro de dos años nosotros vamos a ver a la república dominicana como sede de esta cumbre y será un lujo para la república dominicana los dominicanos nos caracterizamos por ser grandes anfitriones y no hay duda que en esta ocasión lo vamos a hacer sobre todo porque ya no vamos a tener esperamos nosotros los efectos de la pandemia y vamos a poder recibir a todas las delegaciones de los países que forman parte de esta cumbre sin sin lugar a dudas andorra que es un principado también el presidente de la república va a tener una agenda importante va a poder conversar con las autoridades de andorra y intercambiar estrechar los lazos de esta pequeña joven pero muy atractiva nación donde el turismo es la principal fuente de ingreso incluso hay uno de los lugares de esquiar más famoso de europa y la verdad que aunque también este deporte ha sufrido mucho por el tema de la pandemia de la pandemia pero se dice que andorra recibe 5 millones de turistas 5 millones de turistas y la población la población de andorra es una población muy pequeña es decir que cuando está en temporada turística o en cualquier época del año prácticamente hay más gente de fuera que los habitantes que hay en andorra donde se vive muy bien se vive muy bien se comen muy bien la gastronomía es muy buena como es prácticamente en toda europa y la verdad que es un escenario bello ideal para una cumbre de esta naturaleza lamentablemente poca gente van a poder disfrutar de este escenario bueno lo importante es que los medios también den a conocer andorra que es sumamente interesante cuando comencé a estudiar un poquito sobre el tema vi que es un principado todo el mundo se comienza a preguntar dónde es que va a ser esta cumbre la verdad es que como usted bien mencionó también el turismo allá de hecho es lo que ha levantado el nombre de ese lugar pues obviamente se vio envuelto en temas financieros y demás se lo voy a dejar hasta ahí como dice pero la realidad es que el turismo es lo que ha levantado nuevamente el nombre y que bueno que se realice en este caso pues esta cumbre allá pero mejor aún que próximamente dentro de dos años la tendremos aquí si dios quiere sin covid y esto será una excelente iniciativa para proyección del país en materia turística que bueno que el presidente allá va a estar acompañado de personas de su equipo de funcionarios que se preocupen por atraer esa inversión extranjera así es y resaltar también porque se suma a la delegación cuando estemos ya en el trajinar de las actividades el señor embajador nuestro en España el periodista Juan Bolívar Díaz quien ha estado haciendo una labor extraordinaria de preparación de esta cumbre haciéndolo contacto para que se den estas reuniones que el presidente de la república tienen en su agenda con todas estas personalidades con empresarios españoles y también lo que es ya en el Principado de Andorra lo que es la cumbre misma bien pues muchísimas gracias señora Daniel García Archival le digo el nombre completo porque la gente comúnmente lo conoce como el señor Archival así es como le dicen así es entonces muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas importantes informaciones y sobre todo darnos a conocer la agenda que va a estar llevando nuestro señor presidente de la república gracias a ti gracias al canal y a todo tu equipo maravilloso y recordarle a los dominicanos que a través de CRTV se pueden enterar de todo lo que acontece en esta cumbre iberoamericana en agenda presidencial continuamos con más Andorra es un coprincipado parlamentario con dos jefes de estado los copríncipes de andorra son los jefes de estado del principado de andorra según establece el título tercero de su constitución aprobada el 14 de marzo de 1993 y promulgada el 28 de abril del mismo año esta representación se comparte en igualdad y a título personal entre el obispo del aseo de urgel españa y el presidente de la república francesa el poder legislativo recae en el concel general y el ejecutivo en el gobierno de andorra su territorio está organizado en siete parroquias con una población total de 76 mil 177 habitantes al frente de cada parroquia hay un cónsul y un subcónsul tiene 468 kilómetros cuadrados de extensión territorial y está situado en los pirineos entre españa y francia el principado de andorra constituye un estado europeo caracterizado por un fuerte dinamismo socioeconómico y por la estabilidad de su sistema político e institucional andorra no pertenece a la unión europea y deja de ser considerada paraíso fiscal para españa tras un acuerdo entre sus gobiernos en el año 2010 la economía andorrana moderna y en permanente desarrollo ha estado marcada en los últimos años por importantes acuerdos de diversa naturaleza alcanzados con los países de la unión europea así como con los principales organismos internacionales como la organización para la cooperación y el desarrollo económicos este proceso de armonización internacional ha conducido al principado hacia un nuevo ciclo socioeconómico en el que la inversión extranjera y la internacionalización de las empresas del país se constituyen en nuevos pilares para su economía bienvenidos a esta cobertura especial del viaje del presidente de la república luis sabinader a madrid españa que fue recibido por nuestro enviado especial álex santiago en el aeropuerto adolfo suárez con todos los detalles pues tenemos un reporte especial que ha preparado nuestro compañero en esta cobertura que está para que usted se la disfrute también a través de las redes sociales amigos de canal 4 rd estamos en el aeropuerto internacional adolfo suárez a la espera del presidente luis sabinader justo ya está haciendo su entrada el mandatario dominicano el mandatario dominicano quien llega de la mano de viviana ribeiro quien es la directora de pro dominicana así como también del canciller el ministro de relaciones exteriores aquí está el presidente lo tenemos ya junto a nosotros la bienvenida al presidente luis sabinader quien arriba en estos momentos a este aeropuerto a esta ciudad en el segundo viaje oficial ahí lo vemos saludando al embajador dominicano en esta ciudad acá en españa el embajador dominicano juan bolívar díaz como también al embajador de españa en república dominicana don alejandro avellán garcía de diego vemos que el presidente se hace acompañar además de su asistente personal e igual en este momento está saludando a don aníbal de castro quien es el representante de república dominicana ante la omt como vemos el presidente llegó con una comitiva bastante limitada pero bastante efectiva ahí vemos al canciller de república dominicana también saludando a las autoridades españolas quienes han venido a darle la bienvenida oficial al mandatario dominicano y nosotros pues acá prestos llevándoles a ustedes esta amplia cobertura del viaje oficial el segundo viaje oficial que realiza el presidente luis abinader y que lo hace a esta madre patria acá a españa seguimos dando a conocer que las autoridades españolas nos habían comentado del gran regocijo que representa que el presidente luis abinader pues esté en medio de esta patria que tanto le estima y la verdad que este viaje oficial hace que el mandatario pues agote una amplísima agenda una agenda que definitivamente nosotros estaremos dando el seguimiento por completo a través de las cámaras de canal 4RD y todos los medios de comunicación dominicanos que se suman con nosotros como ven el presidente dominicano ha arribado en el vuelo 088 de era europa procedente de república dominicana y por supuesto paso a paso estaremos dando a conocer todo lo que conlleve esta magistral visita el segundo viaje oficial del mandatario dominicano vamos allá aquí está el vehículo que lleva al presidente hacia los distintos eventos que tendrá el presidente dominicano ahí lo vemos saludando a las cámaras de canal 4RD el presidente pues muy positivo ante esta gran agenda que le espera en el marco por supuesto también de la 27 cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno pero acá en madrid va a agotar pues una amplísima agenda iniciando a la una de la tarde vale decir que son justo las 11 de la mañana acá en madrid en dos horas a eso de la una de la tarde pues estará en un encuentro con el ex presidente del gobierno español Felipe González que gobernó este este país en el año 1982 a 1996 eso será a la una de la tarde este encuentro de nuestro presidente luis abinader con el ex presidente Felipe González a las 2 de la tarde estará visitando la sede de la organización mundial del turismo y develará una placa conmemorativa a la visita de nuestro presidente allí le esperará el secretario general de esta organización mundial del turismo el señor el señor surat pololi caspil será un ambiente en el que tocarán temas ligados al turismo saben ustedes que el turismo sigue siendo la espina dorsal de la economía de república dominicana ya a las 4.30 de la tarde de este día de hoy domingo estará pues reunido con dirigentes importantes del partido revolucionario moderno vale decir que estamos viendo al presidente abinader quien será pues trasladado hacia la los eventos oficiales y protocolares que le esperan acá en esta madre patria y nosotros estaremos llevándoles a ustedes todo lo que acontezca en este segundo viaje oficial del presidente luis abinader acá en madrid españa ahí sale ya una comitiva que los llevará hacia cada uno de estos importantes eventos vemos todo un sinnúmero de vehículos en donde pues están acompañándole los principales tanto ejecutivos directores departamentales como también los ministros que transporta el presidente luis abinader justo en el momento en el que llegó muy animadamente pues muy amigable como suele ser como siempre como se desarrolla nuestro mandatario saludando a la prensa nacional y dando a conocer que la satisfacción de ese deber cumplido la encuentra acá en este país ahí lo estamos viendo que lo trasladan hacia el centro de la ciudad aproximadamente unos 20 minutos de distancia de 12 kilómetros separan el centro de la ciudad del aeropuerto internacional adolfo suárez y en pantalla están ustedes observando el vehículo que transporta al presidente luis abinader desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad de madrid es importante señalar que el presidente se hizo acompañar de una muy corta comitiva simplemente tres personas de su gabinete hablamos de el canciller roberto álvarez quien es el ministro de relaciones exteriores así como viviana ribeiro quien es la directora de pro dominicana su asistente personal el señor eilín beltrán sólo ellos acompañaron al presidente en este segundo viaje oficial que lo hace a la madre patria acá a españa y en donde pues agotará una amplia agenda tanto en el día de hoy como de mañana en el que nosotros estaremos escribiéndoles a ustedes y dándole a conocer todo lo que estará desarrollando y estará siendo el presidente acá en este en este país así que una cobertura amplia especial que estaremos dándoles a ustedes a conocer en este viaje segundo viaje oficial que realiza el presidente abinader y que lo hace a este país España le recibe el mandatario dominicano se encuentra en europa bien vale decir que el presidente dominicano pues ha arribado al hotel donde se hospedará y aquí tendrá el primer encuentro con el expresidente Felipe González ahí estamos viendo el presidente también siendo saludado por las autoridades del hotel y también veo que hay autoridades dominicanas radicadas acá en este país quienes han venido a saludar personalmente al presidente dominicano presidente bienvenido muy bien muchas gracias aquí acabando de llegar expectativas de este viaje muy bien 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 tener los contactos debido mi primer viaje además la república dominicana asume la secretaria protémpore del congreso iberoamericano lo cual nos va a dar la oportunidad de expresar nuestras ideas en relación a los problemas que ya tenemos en estos días y que podemos yo creo que actuar juntos aquí con todos los países iberoamericanos muchas gracias ahí están las declaraciones las primeras declaraciones que da a conocer el presidente abinadera su llegada a este país acá a madrid españa ahí está saludando al embajador de españa en república dominicana el señor alejandro avellán garcía de diego y ahí entra el presidente ya para luego continuar con el desarrollo de las actividades que le encuentran en este país nosotros continuamos en esta transmisión dándole seguimiento paso a paso a todo el desarrollo el segundo viaje oficial que realiza el presidente abinader fuera de república dominicana y que lo hace a este país en el marco por supuesto del desarrollo de la 27a cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno que asumimos por dos años la secretaria general y por supuesto que acá en madrid hay toda una agenda que poco a poco estaremos dándoles a conocer a ustedes de primera mano amigos de 4RD y por supuesto de canal 4 así que nosotros continuamos con esta transmisión estamos a la espera justo en una hora donde el presidente acá en este mismo hotel se va a reunir con el ex presidente Felipe González que gobernó esta nación desde 1982 hasta 1996 siga con nosotros en esta transmisión especial desde madrid españa con todo lo relativo a este viaje que realiza nuestro presidente luis abinader acá en europa claro que sí álex santiago estamos listos y preparados para esta cobertura que ya han podido disfrutar era de nuestro compañero álex desde el aeropuerto adolfo suárez en esta cobertura especial atentos a la programación del canal 4 y nuestras redes sociales con todo lo que tiene que ver con la llegada del mandatario luis abinader a madrid españa previo a la cumbre iberoamericana que se celebrará en andorra siga con nuestra programación seguimos con esta cobertura especial del viaje del presidente de la república luis abinader a madrid españa y para lo propio conectamos con nuestro enviado especial álex santiago quien conversó con el canciller dominicano roberto álvarez adelante álex mira que estamos con nuestro ministro de relaciones exteriores don roberto álvarez las expectativas de este viaje hablemos un poquito de eso bueno este viaje es un viaje que tiene dos aspectos uno es bilateral y otro es multilateral bilateral es la visita aquí a españa ahora la visita al pedro al presidente pedro sánchez en el día de mañana al rey y la siguiente parte es la visita andorra donde el presidente va a recibir el traspaso de mando de la secretaría a la presidencia de la secretaría de la conferencia iberoamericana y ese es el aspecto multilateral hablemos un poco señor canciller de las relaciones entre ambos países por lo que he notado han sido muy cordiales ¿no? de toda la vida bueno las relaciones entre españa y república dominicana son de gran estrechez un vínculo de amistad muy profundo unas relaciones en todos los ámbitos muy importante como tú sabes aquí tenemos la segunda comunidad dominicana en el exterior y eso obviamente refleja exactamente esa relación política económica social cultural tan importante que tenemos con españa así que es una visita importante ha sucedido de una manera un poco coincidental es decir no ha sido planificada la visita a españa per se pero es es bonito que haya sido españa la primera visita estamos forzados por la visita andorra venir a españa muchas gracias señor canciller enhorabuena agradecemos estas palabras del canciller de república dominicana el ministro de relaciones exteriores don roberto álvarez quien ha expresado precisamente eso ¿no? de que las relaciones entre ambas naciones tanto españa como república dominicana siempre han estado muy fortalecidas y sobre todo que se hace esta visita del presidente abinader en el marco de la 27 ava edición de la cumbre iberoamericana de jefe de estados y de gobierno donde nosotros estaremos ahí desde este próximo martes en vivo dándole a conocer a ustedes en una cobertura especial todo lo que acontezca desde andorra por lo pronto seguimos en madrid continuamos en la capital española dándole el recibimiento oficial al presidente abinader y en pocos minutos en breves minutos ya estará pues reunido con el ex presidente felipe gonzález quien arribará hasta este hotel donde se hospedará el presidente abinader acá en la capital española nosotros continuamos en el marco de esta visita histórica que realiza el primer mandatario dominicano a estas tierras españolas y usted continúa con nosotros por supuesto estaremos llevándole de primera mano todo lo que aquí acontezca en el marco de todos estos eventos claro que sí alex muchas gracias nuestro compañero conversaba con el canciller dominicano roberto álvarez y por supuesto nosotros dándole cobertura a la visita oficial del primer mandatario de la república dominicana luisa benader a madrid españa en el marco de la agenda que desarrollará también en andorra en la cumbre iberoamericana siga usted con la sintonía del canal 4 rd y nuestras plataformas sociales más adelante conectamos con alex santiago en el marco de esta visita oficial del presidente de la república luisa benader a madrid españa nuestro compañero álex santiago conversó con el viceministro de relaciones exteriores rubén silie conectamos contigo álex adelante vamos a hablar un poquito con usted hablemos un poquito para las cámaras de república dominicana el canal 4 rd las expectativas de este viaje presidencial desde su óptica bueno como dijo el ministro hace un momento roberto álvarez el propósito del viaje inicialmente es en andorra para recibir la secretaria pro tempore de la cejib que es la secretaria general de iberoamérica que es una conferencia que reúne países de nuestro continente portugal españa andorra y es muy importante porque una es un espacio multilateral donde la república dominicana va a tener la oportunidad durante dos años de dirigir los trabajos de 22 países que están agrupados dentro de esa organización y aquí en madrid aquí en españa pues el presidente va también a aprovechar su paso para reunirse con el presidente de gobierno con el rey y otras responsabilidades ya otras reuniones particulares que va a desarrollar que podemos de repente decirle a república dominicana en el rango de la importancia que conlleva por supuesto este tipo de encuentro bilateral bueno no el encuentro bilateral siempre es muy importante por el tipo de relaciones que tenemos con españa no solamente desde el punto de vista comercial que es importantísimo turístico también muy importante pero además porque tenemos una comunidad dominicana muy grande aquí en españa entonces todo eso son temas esenciales para la república dominicana o sea que se pasa temas esenciales y que encuentra muy de frente al presidente en esos asuntos no exactamente él está muy muy de frente con esos temas enhorabuena don rubén bueno muchas gracias a ustedes agradecemos al señor rubén silié por estas declaraciones y bueno nosotros vamos a continuar todo lo que acá represente noticias que sea de importancia de relevancia por supuesto que estaremos dándoles a conocer a ustedes recordamos que estamos en el marco en la preantesala de la 27ª cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno que se desarrollará en andorra andorra es un país autónomo que está entre españa y francia ya luego estaremos dándoles a conocer a ustedes todo lo envolvente de este maravilloso país pero por lo pronto seguimos acá en madrid dándole cobertura ya el presidente ha subido a través de este ascensor que lo ha llevado a su habitación y asumimos que en breves instantes pues va a descender va a bajar porque le espera en pocos minutos quien ya nos informan que salió para este hotel donde se hospeda el presidente en el centro de madrid el ex presidente felipe gonzález quien gobernó este esta nación desde el año mil novecientos ochenta y dos a mil novecientos noventa y seis así que nosotros les invitamos a ustedes a continuar con nosotros y a no perderse toda esta multitudinaria transmisión que desarrolla el primer mandatario dominicano acá en europa y lo hace acá lo hace en madrid lo hace en españa claro que sí alex muchas gracias nuestro compañero enviado especial pues conversaba con el viceministro de relaciones exteriores rubén silie y él destacaba la importancia de las relaciones bilaterales de ambos países y por supuesto de la gente que está allá nuestros dominicanos que están ahí en esa nación europea a quienes por supuesto mandamos salud desde esta nación caribeña usted continúe con esta programación especial sobre la cobertura del viaje del presidente de la república a madrid españa previo a la cumbre iberoamericana que se celebrará en andorra somos la televisión de todos para la república dominicana el turismo es fundamental es fundamental para su economía es fundamental para el empleo y mucha gente como yo he estado relacionado con el sector turismo durante muchos años en mi vida privada decía pero él tiene como una preferencia de que va a muchas inauguraciones o lanzamientos de hoteles mi preferencia señoras es el empleo es el empleo que este sector genera en nuestro país es cuando ve la cara de sonrisa del bartender cuando regresa a su trabajo es cuando ve la alegría de las empleadas en la cocina la sonrisa del chef y de todos los dominicanos que cuando vuelven a trabajar pues pueden tomar y ser el mismo dominicano de siempre que es el dominicano alegre que por eso nos ha hecho tan grande en el turismo y lo estamos logrando lo estamos logrando hablando esta mañana con el ministro de turismo en el mes de abril la proyección es de 300.000 casi 300.000 él dice que se va a pasar algo yo pienso que va a andar alrededor de los 300.000 turistas que vamos a recibir en el mes de abril en términos latinos y con la crisis y la pandemia es un excelente resultado pero hemos sido pioneros también en esta crisis y hemos tenido que reinventar que crear somos el único país que tenemos un seguro de salud COVID gratis para cada turista pero que gracias a Dios muy pocos han utilizado y tenemos clínicas de primer nivel en los centros turísticos también y estamos haciendo PCR de manera aleatoria a los turistas que entran en el país y saben que menos de un 1% tienen el COVID y cuando lo tienen ya tenemos un protocolo de que hacer con ellos o sea hemos sido y estamos muy orgullosos de la forma en que el gabinete y el ministerio del turismo hemos enfrentado esta pandemia y a eso se debe que cada vez tengamos más confianza en los países como esa tremenda cantidad ya de recuperación de Estados Unidos desgraciadamente Canadá todavía está cerrado pero si tenemos turistas de España tenemos turismo de Europa de Alemania y una nueva turismo que viene desde Polonia desde Ucrania que está llegando también a nuestro país pero eso también ha hecho que se incremente el turismo interno y por eso ha sido un golpe duro a la economía del sector pero lo hemos mitigado con todas esas acciones que hemos hecho y le puedo decir aquí que con la designación de Aníbal de Castro que es un embajador de carrera capaz le puedo decir a ustedes la importancia que nosotros le damos al turismo y que queremos como ustedes con la OMT realmente estar al frente de las decisiones ayudar colaborar con nuestra experiencia con algunos errores pero también con muchos aciertos que hemos hecho para desarrollar nuestro turismo y eso le dice a ustedes la importancia que le damos tanto a la organización como al sector de que uno de nuestros embajadores más capaces pues esté aquí al frente de la OMT gracias por el apoyo que hemos recibido de ustedes yo pienso que es una gran tarea recuperar juntos el turismo y esta sí es una esta es una actividad donde no le puede venir bien a uno y mal a otro esto tenemos que todos empujar en la misma dirección tenemos esta grave crisis aunque con a diferencia de otros momentos si tenemos con un estudio de inteligencia del mercado que hemos hecho que si hay un gran deseo de la población tanto de la población norteamericana como también de la europea y de otros lugares de que inmediatamente se sientan seguros de viajar tienen un enorme deseo de ver ese gran sol dominicano de ver las playas del caribe de visitar el turismo de cultura de montañas en otros países en otras palabras tienen muchos deseos por lo tanto realmente puede acompañar a nuestros países para diseñar las mejores políticas llevar la confianza que se necesita para recuperar el turismo que repito cuando trabajamos aquí ustedes ven y es muy bien abrir un hotel una nueva cadena hotelera pero de lo que ustedes tienen que saber que trabaja y es su verdadero y es en el caso nuestro nuestro verdadero objetivo es a los cientos de miles de personas y en la república dominicana los cientos de miles de hombres y mujeres que cada día se gana la vida del turismo de manera honesta de manera digna y que esta pandemia le cortó parte de su actividad de su interés y es nuestra responsabilidad recuperar muchísimas gracias cuente con nosotros con nuestro apoyo y vamos a estar en contacto permanente en contacto con ustedes con nuestro embajador para apoyarlos y crear ideas innovadoras para el renacer del turismo que debe ser más fuerte que no muchas gracias esto fue agenda presidencial estuvo con ustedes katia gutiérrez les invito a que continúen disfrutando de la programación de su canal 4 rd televisión de todos del turismo nietos pasos ustedes amigos ¡Gracias!